Bueno, señores, tenemos el top 10. El amor no tiene edad. Camila Cabello y Cabello. Cabello y Matthew Huston, 10 años de diferencia. La cantante de 22 años y Huston de 31 empezaron a salir en el 2018. Les vieron acercarse mucho durante un viaje a México, pero a veces ese tipo de relaciones dura mucho. Papi le lleva 10 años a mami, eso no es nada. No se ve la diferencia. Eso no es nada. Espera, pero no se nota. Al principio sí se ve. Al principio sí se ve un ejemplo cuando tú tienes 18. Y la persona tiene... Pero ya cuando estamos en lo mismo, no, no se nota mucho. Claro, porque también es barataona, ¿verdad? Mi esposo tiene 15 y yo tengo 40. No, al revés. Dame yo callarme. Next. Sugar Daddy. Next. Uy. Shakira y Gerard Piqué. 10 años, eso ni se nota tampoco. Ay, no. Eso no se nota. 10 años de diferencia no es nada. Yo diría 15, 20, 25. Tenían que poner 25. Tú supieras que no se nota porque Shakira se cuida bastante. Y todavía yo la veo en plena flor de la juventud. Ella tiene ahora mismo 43 años y su pareja tiene 33 años. O sea, más joven. Sí, más joven. Ella se ve más joven que él. Pero ella se ve bien, es lo que te estoy diciendo. Se ha cuidado bastante bien a pesar del tiempo. Ella tenía un tiempecito que se veía como media demacrada. Pero yo digo que era por los embarazos, los... Ella no se estaba arreglando. ¿Verdad que no? Sí, ella no se estaba arreglando. Ella me llamó y te lo dijo, ¿verdad? Sí, ella me dijo, necesito a Robinson en mi vida. Y tú eres el que la está poniendo fabulosa. Entonces, como ella no te conseguía, estaba en un trauma en esos días. Pero vamos a ver la siguiente. ¿Quiénes son estas? O sea... Aquí tenemos a Blake. Tú no lo quieres decir porque como no sabes inglés. No, no sé, ¿verdad? Aquí tenemos a Blake Living y Ryan Raynors que tienen 11 años de diferencia. Pues Raynors tiene 42. 11 años. 11 años de diferencia. Raynors tiene 42 y su pareja tiene 21. Esa mujer es hermosísima. 31. Ay, Dios mío, pero se ven bien por la baña. Claro que 10 años y 11 no es mucho. Eso no es real. Pero no es que tu marido te lleva como 100, ¿verdad? No, yo le llevo a él. Mi amor, Dios mío. A mí me la pegué. ¿Qué hacemos con Robinson? Seguimos. A blandino. Es que es una funeraria. A blandino, claro. Así que ya le gustan. No, pero señores, el amor no tiene edad. ¿Y el tuyo cuánto tiene? 23. ¿Cuánto tiene el tuyo? 23, tengo 28. ¿Cómo se llama? No va. Mándale un beso ahí. ¿De dónde es? De aquí, de la capital. Ah, pero ese no es el que tú estabas viendo ahorita. ¿Cuál? Ah, el Sugar Daddy de Robinson. ¿Cómo? ¿Robinson el Sugar Daddy? Oh. Ese fue el que tú me enseñaste que te dijo que no le gustaba el pelo. No. Pero Dios mío, me vas a meter. ¡Robinson! ¡Peri, venga, que te dice una habladora! ¿Robinson, qué contestaste? Paola. Paola. ¿Robinson trabaja para mantener entonces? ¿Qué? 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 Entonces lo jodimos a él. Señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado de este contenido que preparamos con mucho amor para todos ustedes en casita. Saben que tienen un compromiso lunes, miércoles y viernes con nosotros aquí. Pero, Dios mío, pero... ¡Uy! ¿Y quién fue que dijo que terminaron? Yo pensé, pero esto es en vivo. Ah, no, pero yo no sé. Claro que sí. Me encanta Nick Jonas. Me encanta el de los Jonas Brothers. Vamos a seguir. Dios mío, como este grupo se separó y más nunca. Y me encantaba muchísimo. Veintisiete años se llevan y su pareja y bien. ¿Y qué importa? Pero ese hombre es bello. Pon la imagen nuevamente, Saulo. Ponlo de nuevo. Mira, él tiene veintisiete años y ella tiene treinta y ocho y llevan tres años saliendo y dos años de casado. Y realmente se llevan totalmente bien. Y mira, tú sabes por qué a veces concuerda mucho este tipo de relaciones? Porque la mujer es más madura. Claro. Ya sabe lo que quiere. Y te digo algo, la mujer madura más rápido. En caso de que no funcione, ya es porque el hombre todavía no está preparado para este tipo de relación. Pero hacen muy bonita pareja. Bueno, aquí tenemos a Jaycee y The Jones. Doce años. Doce años, Jaycee. Se ven muy bien. Se ven muy bien. Excelente. Se ven muy bien. Jaycee se ve más viejito un poco. Sí, pero ellos como que van ahí porque... Y ha sido una relación muy estable. Esa foto, ella se ve una gordita y parece que está embarazada. Es que está embarazada. Es que está embarazada. Eso fue en los Grammys. Y por eso se ven ahí porque como ella está más llenita, no se ve tan bien. Y mira, ahí entra la relación que está estable. Por eso mismo como ya ella es la más joven, ya sabe lo que quiere. Siempre él ya vivió su vida, pues la relación ha permanecido bien. Eso no es por eso. No sé. Cuando eso no va a durar, no dura y punto. No, no te creas. Y aquí tenemos a Megan Fox y Brian Austin con 13 años de diferencia. Esa niña es bella. Fox tiene 32. Es una cosa. Eso es bellísimo. Es otra cosa. Sí, él también es muy hermoso. Tiene 32 y el 45. Él es muy bonito. Ustedes no son así de lindas. Ay, ¿qué te pasa, Robinson? ¿Y tú por qué no eres así como él? Y tiene siempre tu problema. Y no es fabuloso. Y no es fabuloso. ¿Verdad que sí? Sí, porque ahorita me hizo tirarle 50 fotos y no subió ni una. ¿Verdad que no? ¿Qué te pasa? Todita dije que la cara, que la cara, que la cara. Aquí tenemos a Oliver Sarkozy y Mary Kate Olsen con 17 años. Bueno, ella, él. Sí, no, no. Él tiene 49 y ella tiene 32 años. Y se comprometieron en el 2014. Lo que pasa es que ella está vieja. Y se parece a su papá. Y ella también está vieja. Ella está un poquito descuidada. Claro. Sí. Desgastada. Lo que pasa es que los años no perdonan. No. Ella está desgastada. No, señores. Lo que pasa es que como uno la ve en la película que es, en una serie, en lo que sea, tú la ves muy bella, que cuando ya le llegue esa edad uno cree, ah, no, porque ya la ve en la película, mi amor, eso hace 500 años, o sea, la vida va para adelante. Sí, pero para el que quiere, porque mira un ejemplo, la Thalía está igualita. Ella, ella, una rubia, igualito. Ay, esta pareja a mí me encanta, Eddie Murphy y Paige Bauschel. Tiene 18 años de diferencia. Morphe con 57 y ella con 39. Y llevan juntos desde el 2012 y se comprometieron en el 2018. Y tienen dos hijos. Mira la elegance a esa mujer, señores. Y tienen dos hijos, entonces, también. O sea, ya es una relación bastante estable con familia y todo. Me parece excelente. Ay, Dios. Ay, padre. Estos son parejas. Ay, mi madre. Sarah Paulson y Holland Taylor, 31 años de diferencia. La estrella de América. Mi madre, no puede ser. Horror Story. Paulson tiene 42 y lleva saliendo con Taylor 76. Que Taylor tiene 76 años. Y desde el principio del 2015 confirmaron su relación en una entrevista en New York Time en el 2016. Ay, padre Celeste. O sea, debe de haber mucho amor de por medio. Pero mucho. Ay, padre Celeste. Mucho, mucho. Yo creo que esa vieja la sacaron de la caja, fue. Yo creo que. Porque ella estaba muerta. La sacaron de la caja para tirarse la foto. Y porque eso no es normal. Esa vieja, esa muerte en Blantino. Y maquillada. Y maquillada. Pero el amor existe. Nadie sabe. ¿Tú te imaginas esa mujer acaba de despertar? Tú, Canlín. El amor existe. Acaba de levantarnos. Ay, señores, tú estás fuerte. Tú, esa vieja. No, muy vieja para ti. Muy vieja. Demasiado vieja. No sean así, señores. Ellos están enamoradas. Uf. Cógelo ahí ahora. 35 años, caramba. 35. ¿61 años? Ahí sí hay mucho amor de por medio. Ya lo sabe. Y el joven tiene 26. Pero, Madon, mira, tiene que ponerse en su puesto porque se puede ser su hijo. Sí, eso hace mucho que ella está con él. Sí, que ella tiene mucho tiempo. ¿Cómo ella se presenta delante de... Bueno, ya no sé. Bueno, imagínate. Existen muchas personas que están acostumbradas. No, y más Madonna que ya tiene. Y dime tú, su fama es prácticamente así. Y yo sé que él la quiere mucho. El amor que ha trabajado demasiado. Saulo, tú vas. Hay uno aquí hablando y haciendo señas raras. Oh, my God. Y él la quiere mucho, señores. No sean así. Dios mío, Pablo. Saulo, Saulo nos tiene estudiado hoy. No me ha hecho el día nada. Puede ser su hijo. De verdad. Está fuerte, señores. Saulo, Saulo, ahora sí. Ahora sí, señores. De nuestro programa, señores. Gracias por sintonizar. Gracias por seguirnos. Estar ahí siempre en sintonía. Gracias por darnos me gusta, comentar. A veces comentarios malos. A mí me acaban muchísimo. Pero me fascina, señores. Síganme acabando que me encanta, de verdad. De los comentarios malos, nosotros sacamos lo mejor. Así mismo es. Mis amores, este... Este hermoso set para esta noche fue gracias a mi gente bella de Tienda Divas. Cabe destacar que a mi querido Robinson le gustó. Entonces, quiere decir que sí. Me encantó. Que viene bella, preciosa. O sea, recuerden también seguirme en mis redes sociales como Gisbel y Soto. Y yo felicísima de compartir con ustedes lunes, miércoles y viernes a las nueve en puntitos. Llevándole lo mejor a cada uno de ustedes en casita. Un beso a mi hijo Kevin, que siempre está en sintonía. Paola, mándale un beso, que él me dice que tú eres bellísima. ¡Un beso! Y quiere que le des promoción en su canal de YouTube. Claro que sí, todo lo que tú quieras. Se llama Diviértete con Kevin. Ay, Diviértete con Kevin. Diviértete con Kevin. Vamos a hacerlo. Un saludito a nuestra querida Chiquibonbon, señores, Lizette, que siempre esté en sintonía con nosotros. Hoy me lo digo, yo quedé malo. De verdad, te mando un recuerdo, Paola. Ay, dile al Chiqui. Te mando un recuerdo. ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! Así me hizo, amor. Gracias por estar en sintonía siempre, Chiqui, con nosotros y por apoyarnos. Muchísimas gracias. Te quiero muchísimo. Te amo y lo sabes. Besos a todos y besos a los que me dicen muchas cosas bonitas por Instagram y al igual que para mis compañeros. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo viernes. Así que, ¡bye, bye! Ustedes saben, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!